Tengo el honor ahora de presentar a la ganadora de la distinción o del premio Andrés Manuel del Río para la trayectoria en investigación profesional de la doctora Rosa María Ramírez Zamora, que actualmente es directora del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y que tiene un destacado desempeño académico. La doctora Rosa María Ramírez Zamora es ingeniera química egresada de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el grado de maestría en Ingeniería Sanitaria de la Escuela Nacional de Salud Pública de Rennes en Francia. Obtuvo el grado de doctora en ciencias químicas aplicadas al tratamiento de aguas en la Universidad de Rennes. Actualmente es investigadora titular de la Coordinación de Ingeniería Ambiental y directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es miembro de la Sociedad Química de México, associate member del Scientific Committee de la International PhD School and Advanced Oxidation Process, miembro de la Sociedad de la Society of Chemical Industry y de la International Water Association. Académica titular de la Comisión Especial de Ingeniería Química de la Academia de Ingeniería de México. Cuenta con más de 150 artículos publicados en revistas y en memorias de congresos internacionales y nacionales, así como capítulos de libros sobre valoración de residuos industriales y su aplicación en procesos fisicoquímicos avanzados para el tratamiento de aguas y aire. Los artículos se han publicado en revistas con factor de impacto ascendente a 60, más del 60% se ubica en los cuartiles 1 y 2. Ha participado como ponente en más de 30 congresos internacionales en Australia, Brasil, Corea, Francia, Japón, Inglaterra, Marruecos, China y en diversos congresos nacionales. Posee tres desarrollos tecnológicos, ocho patentes nacionales concedidas por el INPI y cuatro solicitudes de registro de patentes. Una sobre valoración de residuos para la producción de materiales para la industria de la construcción y con propiedades de captura de aire. Otra sobre dispositivos de detección de los fragmentos genéticos del SARS-CoV-2 en aguas residuales. Cuatro de estas patentes han sido objeto de interés del sector privado y del gobierno de la Ciudad de México. La primera de ellas denominada procesos de elaboración de un material cerámico celular preparado a partir de lodo generado en plantas potabilizadoras. Fue acreedora en el 2014 al premio a la innovación CEMEX y después y desde entonces ha habido interés por parte de esa empresa por este desarrollo. Se han derivado otros que están en proceso de otorgamiento que presentan mejoras o más ventajas y que tienen el título proceso de elaboración de cementos alcalde activados como materiales de construcción con capacidad de captura de CO2 o de carbonato. De tal suerte que esta idea se ha solicitado presentar al personal de CEMEX y al de otras empresas mineras para definir si existe interés de su parte. Por el momento no se ha tenido oportunidad de tener una reunión para poder presentar esta idea. Como toda la vida nos pasa, la burocracia se mueve muy rápido. La tercera patente que tuvo fuerte interés por parte de la empresa TIXA en el 2013-2014 para que fuera transferida es la que lleva el título proceso de remoción de fosfatos, metales pesados y colorantes presentes en aguas, empleando como absorbente escorias metalúrgicas en la industria del hierro, que además fue acreedor al premio León Bialik de la innovación tecnológica 2011. En particular, el interés en esta empresa fue resultado de un proyecto estudio de factibilidad y transferencia tecnológica en México para el proceso de remoción de arsénico en agua para su potabilización, que realizaron de manera conjunta en el periodo 2011-2013. Y así puedo continuar leyendo todas las aportaciones que ha hecho la doctora al desarrollo de la química en el país, a la transferencia de tecnología y a la administración, porque hoy administra el Instituto de Ingeniería. Es una labor extraordinaria que ha sido premiada con la mayor distinción que otorga la Sociedad Química de México. Entonces, te dejo con la conferencia que presentarás y te agradezco mucho tu presencia aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas las personas que me acompañan en este día, en particular pues a los miembros de la Sociedad Química de México. También me acompañan algunos invitados especiales que vienen del Instituto de Ingeniería, varios de ellos colegas, también postdoctorantes que ahora ocupan una posición de académicas dentro del Instituto de Ingeniería. Y que, bueno, en particular pues agradezco a la doctora Sandra Arzate que ella me ayudó a la preparación de esta presentación, que ha sido para mí pues un gran gusto poder ser acreedora de este premio Andrés Manuel del Río, el Premio Nacional de Química en la categoría de Desarrollo Tecnológico. Y encontrarme en este recinto icónico no solo para los químicos sino para la ingeniería y que yo soy resultado de un híbrido de entre las dos disciplinas. Agradezco, por supuesto, dentro de los miembros de la Sociedad Química de México al doctor Ignacio González, expresidente nacional de esta sociedad, quien me estuvo impulsando para meter mis documentos para participar en este premio. Y pues bueno, es gracias a él que estoy aquí. En primer lugar, pues ya mencionaron mi trayectoria. Ok, entonces yo quisiera mencionar de dónde nació mi interés por todo esto de las invenciones. Yo desde niña me apasionaban lo que son los libros de Julio Verne, de que cómo era posible de que pudiéramos hacer viajes a la luna, etcétera, que ya eran posibles en nuestra época, ya no estoy tan grande. Pero, como dijimos hace rato, yo vengo de la Facultad de Química y tuve la fortuna de hacer tanto mi servicio social como mi tesis de licenciatura en el Instituto de Ingeniería. En esta ocasión, pues desarrollé un modelo matemático para predecir cuánto se solidarizaba el arsénico que estaba presente en cenizas de desecho de una carboeléctrica. Entonces, aquí ya empezamos a hablar. Es un residuo. Y empezamos a decir, eso va a representar un riesgo. Y, impulsada por el Instituto de Ingeniería, pues posteriormente hice mis estudios de posgrado en el que hice uso tanto de la química como de la ingeniería ambiental. Yo ingresé al Instituto de Ingeniería en 1997 y, bueno, desde entonces hasta la fecha, pues como ya se mencionó, no solo he tenido una trayectoria en la investigación, sino también he ocupado diversos cargos académicos administrativos que me han ayudado a impulsar también en jóvenes, sobre todo en estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, pues esa inquietud para poder investigar, aportar, y no solamente desde el punto de vista de la química. Repito, hacemos un híbrido los ingenieros en la ingeniería ambiental que resultan de híbridos de varias carreras. Por ejemplo, los biólogos, los agrónomos se encuentran realizando investigaciones en ingeniería ambiental. Y, bueno, mi investigación o mis desarrollos, pues han empezado desde el inicio que ingresé al Instituto de Ingeniería con un concepto de evitar, seguir lo que son los principios de una economía lineal y más bien acogernos a lo que ahora representa la quinta revolución industrial o parte de la quinta revolución industrial, que es la economía circular. No solamente usar y tirar, tenemos que incorporar a la cadena de valor el concepto circular. En particular, pues nuestras investigaciones se basan en la recuperación que vamos a presentar más adelante. Ahorita el ganador de la tesis de doctorado, pues decía, vamos a evitar el uso de metales de transición, pues nosotros los estamos utilizando en la investigación. Vamos a reemplazar materiales tradicionales, que son los productos de grado analítico o grado industrial, y vamos a usar desechos. Y vamos a repensar cómo ya hacer ese cambio de estar. Nos ven a los químicos de que generamos residuos, generamos contaminación y no es cierto. También con el uso de las herramientas que ahorita el ganador de la tesis de licenciatura y el de doctorado, las herramientas de modelaciones moleculares o de estimaciones de dinámicas moleculares, pues podemos utilizar también eventualmente residuos y no utilizar los tradicionales reactivos grado analítico. Y bueno, y entonces nuestro grupo de investigación normalmente ha utilizado esos residuos principalmente de la industria minero metalúrgica, de la industria papelera, que son las que mayor generan esos residuos. Los vamos utilizando de manera directa, ya sea como absorbentes para remover contaminantes, metales pesados o como catalizadores, haciendo pues todos estos procesos de tratamiento de agua o de aire que sean más sustentables, que sean más rentables, que eso a final de cuentas también desafortunadamente a los industriales les interesa. Pero en las últimas, digamos, cinco años también hemos empezado a utilizar esos residuos como materia prima e incorporando conceptos de química verde, tratando de disminuir lo que son los reactivos para generar menos residuos. Y bueno, entonces con eso en mente, aquí bueno, se perdieron unas imágenes, pero no importa, hemos utilizado normalmente materiales naturales que para la industria química no representan de interés. Ahorita voy a mencionar cuáles, pero normalmente lo que hemos enfocado nuestros estudios son residuos y subproductos de la industria minero metalúrgica, dándoles un valor, una valorización, un aprovechamiento. Entonces, ya lo mencionaba como uso directo o en el caso de uso directo para tratamiento de agua, ya sea contaminantes en bajas concentraciones, como son los contaminantes emergentes, plaguicidas, fármacos, productos de cuidado personal y sobre todo esto aplicando condiciones oxidantes. Ahorita se hablaba del clorito de sodio, vamos a presentar qué es lo que nosotros también utilizamos, es el hipoclorito de sodio. O cuando se encuentran en grandes concentraciones de las industrias azucareras, etcétera, y condiciones reductoras para la producción de hidrógeno, que también esto ha dado pie a que no solamente en el tratamiento de agua, sino en el tratamiento de aire contaminado, pues podamos hacer la producción de hidrógeno cuando se encuentran presentes ciertos contaminantes como el metano o lo que se encuentra en rellenos sanitarios, lo que sería el metano, y a través de degradaciones químicas. Y bueno, aunque yo menciono que mi grupo es tratamiento de aire y de agua, pues más bien esto ha dado origen a que se conformen grupos de investigación, que aquí me acompañan varios de ellas, la doctora Brenda Alcantar, quien es investigadora en el Instituto de Ingeniería y que su especialidad es el tratamiento de aire y que, bueno, a través de un desarrollo, una patente que nosotros realizamos de manera conjunta, el año pasado se hizo acreedor este desarrollo al Premio Profopi 2023, que este es un programa de fomento al patentamiento y a la investigación que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México. También me acompaña, por supuesto, aquí la doctora Tania García, ahorita se mencionaba una de las patentes que ya se registraron, y que está relacionada a utilizar las escorias y otros residuos, las cenizas volantes, para la producción de cementos alcaldeactivados o a veces denominados geopolímeros, y que han sido utilizados para lo que es la industria de la construcción y también para la depuración de aire, CO2 particularmente. Y bueno, aquí no me acompaña en esta ocasión uno de mis primeros estudiantes de doctorado, quien ahora ocupa un puesto muy importante en CIDETEC. El doctor es un subdirector en un área de CIDETEC. Él está enfocado al tratamiento de agua, pero también ya ha empezado a hacer un poquito tratamiento de aire. Él ganó, cuando hizo su doctorado, pues dos premios a su tesis de doctorado, uno otorgado por el Colegio de Ingenieros Ambientales y de Ingeniería Química, ganó el otro premio que lo otorgó el gobierno del entonces gobierno del Distrito Federal. Entonces, esto ha dado a pie a que no solamente dentro del grupo, sino que ha originado que otros grupos estén trabajando con esa óptica de economía circular y también de química verde. Y bueno, decía que utilizamos pues algunos materiales de origen natural, como son las menas de titanio de baja ley. Esto también me ha dado muchas satisfacciones porque han generado además de premios, de patentes, pues varias publicaciones que aquí no voy a explicar cada uno de ellos, pero ahorita esto voy a explicar un poquito más de los reactores y de las pruebas que hemos realizado. Pero aquí, pues se ha utilizado esa mena de baja ley para la degradación de este fármaco, que es el ciprofloxacino. Y bueno, este ha dado pie a que se haya ganado el premio, la dirección del tercer lugar de mejores tesis de doctorado de la Fundación UNAM-VAL. Y bueno, ese es uno de los materiales naturales que hemos utilizado nosotros o aprovechado en un proceso de avanzado de oxidación llamado persulfato activado. Pero, decía, lo más importante de nuestro grupo de investigación es el aprovechamiento de residuos subproductos de la industria minero metalúrgica. ¿Y por qué? Porque México es uno de los principales productores de metales a nivel mundial. Por ejemplo, de plata, estamos en los primeros puestos también de oro, cobre, zinc y otros metales, entre ellos el hierro, por ejemplo. Y el hierro y todos, algunos de estos metales son metales de transición, que son muy importantes para los procesos avanzados de oxidación, que son utilizados para tratamiento de agua. Y ahí se generan, como ya mencionaba, el persulfato activado, pues produce los radicales sulfato, se producen los radicales OH. Cuando se utiliza el oxidante, que es el hipoclorito de sodio, producimos los radicales cloro, que son especies químicas altamente oxidantes y que nos puede llegar a la mineralización, como llamamos en términos de ingeniería ambiental, que quiere decir producir CO2 y agua. Y eso es lo que se persigue. A veces no se logra, pero sí, bajo ciertas condiciones, que no son muy rentables. Cuando usamos catalizadores tradicionales, no se puede. Pero si usamos materiales de bajo costo, pues las condiciones pueden ser más rentables o de tener una relación costo-beneficio más interesante. Y bueno, entonces, como resultado de que somos de los productores más importantes del mundo de esos metales, también producimos en mucha cantidad lo que son residuos y sus productos petróleo, que por cierto, aquí no presento, fue mi pinino utilizar el coque de petróleo, someterlo a un tratamiento, y obtenía un absorbente muy eficiente para la remoción de contaminantes orgánicos y de algunos metales. Pero bueno, los metales de transición en tratamiento de agua tienen cinéticas un poquito bajas, y para aumentar esa velocidad de la reacción, pues también aprovechamos que tienen la capacidad de activarse con la luz solar o con la luz UV. Entonces, la luz UV es el 4% que constituye nuestra luz solar, pero en México sabemos que es un país donde, bueno, ahorita no tenemos el sol, pero normalmente, pues la gran cantidad de nuestro país, pues tiene una radiación alta solar que debemos aprovechar porque es un, digamos, fuente muy económica, a diferencia de las lámparas UV. Entonces, bajo esos conceptos, pues nosotros hemos aprovechado o valorizado, por ejemplo, residuos de la industria papelera o de la industria minera. Y sobre todo, los jales mineros representan un riesgo ambiental a la salud, ya que, pues después de que se muele las rocas, se obtiene el metal deseado, pues se quedan muchos de los otros productos que son indeseables. Entonces, por ejemplo, forman el llamado un, si pasa el agua, lo que sería el producto ácido, porque hay sulfuros y por la oxidación se produce ácido sulfúrico. Entonces, son residuos peligrosos, de hecho, que los tienen apilado. Ahora tenemos muchas empresas mineras de origen canadiense que vienen a extraer, pues todos los metales pesados y nos dejan los residuos. Entonces, en ese, entonces, el doctor Fabricio Espejel, que fue de mis primeros doctorantes, pues se utilizaron esos residuos para, a través de un proceso hidrotermal alcalino, obtener ciolitas, materiales solíticos. Ciolita X o Dalita, empleando esas primero plantas potabilizadoras en su tesis de maestría y luego en de doctorado usando los jales mineros. Entonces, ahí se derivaron en el 2016, 17 y 19 varias patentes con varios residuos, las lodos de las jales mineros y aquí utilizando los lodos de la industria papelera. Y bueno, los jales mineros, pues no solo nos permitieron obtener ciolitas, que como todos sabemos, pues son materiales de intercambio iónico o absorbentes, sino también nos permitieron obtener otro material que fue muy interesante y que fue acreedor al Premio a la Innovación CEMES 2014. Es para elaboración de concreto ligero y paneles ligeros utilizando un residuo generado en plantas potabilizadoras. Aquí se muestra un esquema, no es de nuestros materiales por cuestiones de que no pude encontrar las fotografías adecuadas, pero sí tenían esta estructura. Hay una red intra o se forma una especie de esponja, en otras palabras, que le da esa estructura muy fuerte a los materiales que pueden ser resistentes a lo que son las compactaciones mecánicas. Y bueno, nuestro fuerte es las escorias metalúrgicas. De ahí han surgido varias patentes, premios, tesis, artículos. Y bueno, este estudio inició con una chica que ahora se encuentra trabajando la última vez que tuve contacto con ella en puestos no de investigación, sino más bien administrativos que tienen que ver con el monitoreo ambiental, etcétera. que es Talía Buenosta. Y bueno, este estudio surgió a petición de un grupo minero donde tenían el problema de apilamiento de las escorias, de los jales, todo ahí ha derivado. Entonces, no nada más nos abocamos a estudiar esas escorias. Vimos que tenían composiciones químicas y propiedades muy interesantes. y como decía, México es un gran productor de metales. Entonces, ubicamos dónde estaban localizadas las principales metalúrgicas en México y tratamos de hacer un muestreo de varios tipos de escorias, tanto de utilizando diferentes procesos y también de diferentes industrias. Principalmente, las llamadas escorias no ferrosas, que es cobre, y las ferrosas, que vienen de la industria del hierro y del acero. Entonces, aquí ilustro algunos de los muestras que colectamos, las cuales fueron sometidas básicamente lo menor que queríamos, no invertir, de no meter más productos químicos, solamente someterlos a una molienda, un tamizado para tener un tamaño adecuado y también pues fueron caracterizadas con lo que son las técnicas de fluorescencia rayos X y difracción rayos X al principio para saber su composición química elemental. Aquí son los digamos compuestos mayoritarios o más bien los elementos mayoritarios que están expresados como óxidos y bueno, identificamos que principalmente los metales que estaban presentes en esas escorias pues son óxidos de hierro, bueno, también hay silicatos en el caso de cobre y en grandes concentraciones. Otro metal de transición también interesante para nosotros pues fue la titania y para nuestros fines pues eso resulta muy conveniente y bueno, la titania al igual que los óxidos de hierro son conocidos a nivel mundial que se aplican para remover metales pesados o lo que son los metales como boro, arsénico, flúor, etcétera y ahí derivó una tesis también que recibió también el premio por el Colegio de Ingenieros Civil, Ingenieros Ambientales perdón y también pues fue galardonada pues con el patentes por decirlo así y varios productos como fueron artículos publicados y bueno esta tesis se hizo en el marco de un proyecto con ácido oseo en 2013 en el que participaron dos empresas TIXA y una francesa que es Lopure y había interés como ya mencionó en la semblanza el doctor Gabriel Guevara porque TIXA vio que a diferencia de los procesos tradicionales que es coagulación en línea usando sales de hierro las escorias mostraban mejores resultados y bueno desafortunadamente pues la Conagua no aceptó implementar este este nuevo proceso por llamarlo así porque decían que las escorias eran un residuo y que iban a contaminar el agua potable y sin haber hecho los estudios correspondientes pero bueno y entonces pues volteamos como repito hacia usar sus propiedades de los metales de transición a utilizarlos en el llamado proceso Fenton no método Fenton que no es más que la descomposición del peróxido hidrógeno en radicales OH a través de la actuación del catalizador que es una sal de hierro cuando se hace en medio homogéneo o con partículas de óxidos de hierro cuando es en medio heterogéneo entonces esta tesis de maestría que esta chica Talía Buenosta fue a hacer una estancia en la Universidad de Barcelona porque ellos pues tenían en ese entonces toda la equipamiento infraestructura para hacer los estudios pues bueno básicamente pues hizo un estudio de para conocer la morfología se vio que no es un material poroso ni mesoporoso que podría ser una ventaja para los procesos de catálisis o de oxidación avanzada como este tipo Fenton porque ofrece una mayor superficie pero desafortunadamente no y bueno se bajó el PH3 lo que orilló que se presentara el fotofenton en medio homogéneo y por lo tanto se tuvieron resultados pues muy interesantes por ejemplo el fenol a los 30 minutos usando tanto la escoria el peróxido y la luz UV pues alcanzó en 30 minutos una remoción total ya no se detectó y cuando no se utilizaba por ejemplo la luz se requerían 90 minutos quiere decir que la luz ayudaba a reducir también los tiempos o aumentaba las velocidades de la degradación y entonces repito como se tenía PH3 pues ocurrió una lixiviación del hierro y entonces el proceso básicamente fue en fase homogénea por eso se tuvieron esas velocidades y bueno la concentración del peróxido de hidrógeno disminuyó más rápidamente también en presencia cuando se tenía pues todo el sistema escoria peróxido etcétera y bueno el segundo trabajo pues suponíamos que se tenía el proceso de fenton porque teníamos hierro en las escorias teníamos el peróxido pero fue en el segundo trabajo donde degradando el diclofenaco que es un compuesto farmacéutico y aplicando la metodología de dosimetría usando como dosímetro el ácido salicílico y aquí ya empezamos a trabajar con un simulador solar para ver qué tan eficiente con luz UV ya mencioné que son muy eficientes pero ahora hay que empezar a hacerlo más económico usando luz solar y como la luz solar pues es muy variable de controlar pues se compró un simulador solar que tiene en su interior una lámpara de xenón y que nos permite simular el espectro solar entonces a través de esos dos sistemas pudimos y aplicando este método que se utiliza en ingeniería industrial para no hacer muchos experimentos porque en ese entonces no contábamos con todo lo que son las simulaciones moleculares que ahora estamos también tratando de incorporar pues se utilizó un diseño de experimentos en la que había variables como la cantidad de peróxido la cantidad de escoria la cantidad de la radiación aplicada y el tiempo de radiación y lo resultante es de que bueno se caracterizó ya empezó a caracterizar más el material ya contábamos con equipos para saber sus propiedades texturales y sus propiedades ópticas que aquí señalo entonces pudimos ver que si tienen una muy baja área superficial comparados por ejemplo a carbones activados o a otros catalizadores que pueden llegar arriba de decenas o hasta mil metros cuadrados por gramo entonces por eso explicábamos que cuando no se usaba luz pues la velocidad es baja y bueno esto fue interesante la energía de banda prohibida porque pudimos ver que podría también eventualmente sin aplicar peróxido descomponer el agua a través de la irradiación de ese material sin embargo vamos a ver que existen problemas que los óxidos de hierro no son capaces de mantener la separación de carga este hueco electrón y entonces no son muy eficientes como la titania y bueno también vimos más detenidamente cuáles eran los para los dos escorias más eficientes cuáles eran su composición mineralógica y su energía de banda entonces como podemos ver básicamente en el caso de la escoria de cobre que es la COBO tenemos fallalita que es un silicato de hierro y tenemos también la magnetita que es un óxido de hierro y los valores de su energía de banda prohibida que por cierto debo decir que están dentro de la activación con luz solar no con luz UV esto se parece mucho al que tiene en conjunto pues ese material de esos materiales y bueno decía ya con todo el sistema se pudo obtener que si había la producción de radicales OH aquí se pone en las barras oscuras la cantidad de milimol por litro para cada uno de los experimentos que se llevaron a cabo de acuerdo al diseño de experimentos y en las barras blancas es cuánto quedaba de ácido salicílico y bueno con el modelo estadístico se pudieron calcular cuáles eran las condiciones más adecuadas y bueno con esas condiciones más adecuadas fueron las que se aplicaron en el proyecto bueno entonces también se identificó que la escoria de cobre producía más radicales porque aquí se tenía para una de las escorias y esta es para la segunda entonces como podemos ver la mitad no hay barras en oscuros quiere decir que casi no producía radicales OH en cambio para la de cobre pues si teníamos una producción incluso en cualquiera de las condiciones aplicadas y bueno aquí nada más es un diagrama de cómo se opera en el mecanismo de Fenton la producción de radicales básicamente OH y es un ciclo en el que tiene que estar pasando el hierro 2 a hierro 3 y eso lo permite también lo que es la incidencia de la luz solar y bueno no solo se producen radicales OH sino también tenemos otras entidades pero que tienen menor poder de oxidación que los radicales OH y entonces al ver que la mitad pues no produce siguieron los estudios con la escoria de cobre y entonces aquí se aplicaron diferentes condiciones se variaron de 30 a 120 miligramos por litro y bueno pues se vio que si afecta en gran medida pues porque ya tenemos una mayor cantidad de contaminante que tenemos que degradar y entonces los tiempos para llegar a hacer la degradación de completa de esos materiales pues si se van alargando incluso pueden ser hasta el doble y lo importante también de este estudio es que ya empezamos a trabajar a PH7 que es lo ideal porque es lo que encontramos en aguas ya sea residuales agua potable no nos conviene bajar el PH luego volverlo a subir eso representa costos entonces fueron estudios que íbamos explorando mejorando y bueno en general ambiental no solo es una preocupación lo que son los contaminantes orgánicos los inorgánicos también debemos recordar que es una preocupación la presencia de patógenos en México el principal patógeno que es de preocupación de salud pública son los llamados huevos del minto los huevos del minto son los que se producen las lombrices en otras palabras y que las vamos a encontrar en los vegetales que han sido regados con aguas residuales y entonces si no tratamos las aguas residuales pues nuestros niños y nosotros mismos nos vamos a contaminar o contagiar y bueno usando el mismo esquema experimental o sistema experimental y también usando estas condiciones que fueron muy drásticas dijimos si a condiciones muy drásticas de 500 estos serían huevos del minto que aquí ilustro una micrografía de ese huevo del minto que de hecho se conforma de tres capas o membranas que los hace súper resistentes bueno hay otras especies patógenas que son incluso más resistentes pero nos tomamos esto porque de hecho en la norma de agua residuales estaba contenido pues ese contaminante entonces este trabajo pues hizo acreedor a también una patente encontramos inactivaciones en 180 minutos de irradiación bajo estas condiciones experimentales que es muy bueno porque quiere decir que pudimos llegar a menos de 250 huevos del minto les digo estos digo no es por asustarlos pero son les llaman aliens porque los pueden dejar incluso estar en la tierra sieca y cuando encuentran las condiciones de humedad temperatura se reactivan entonces los niños que andan comiéndose luego la tierra tengan cuidado porque si no es una tierra que esté libre de huevos del minto pues pueden digo aquí tenemos la experta la doctora Alma Chávez que ha trabajado mi colega con esos problemas pero bueno se encontraron estos resultados muy alentadores que no pudimos seguir digamos mejorando porque las dificultades para analizar todos esos pues ya no tenía yo la técnica que para poder hacer los estudios y bueno nada más de paso también se trató de producir un nanocatalizador con reactivos analíticos que también fue acreedor al otorgamiento de una patente aquí no sé si podamos pasar un video perdón creo que ya me pongo pero no sé no sé no sé qué no sé qué proceso solar fotofenton heterogéneo utilizando escorias metalúrgicas como fotocatalizador para la desinfección y desintoxicación de agua en esta patente se propone el uso de escorias metalúrgicas de la industria del cobre como catalizador en el proceso fotofenton heterogéneo para la desinfección y descontaminación de aguas el uso de las escorias metalúrgicas facilita la operación del proceso al hacer posible la operación a pH neutro además de disminuir los costos del proceso al integrar un subproducto de la industria metalúrgica en lugar de un catalizador cuya síntesis es compleja este sistema presenta además ventajas ambientales relacionadas con la valorización de un subproducto y el tratamiento de aguas residuales la invención se ha utilizado con éxito para la desinfección de patógenos como huevos ascarizum bacterias como escherica coli y la degradación de contaminantes recalcitantes como fenol fármacos como ácido salicílico de torolaco ciclofenaco inaproxeno y colorantes como azul de metileno y rojo ácido 73 o una combinación de estos el proceso es que antes los fotorreactores eran concentradores parabólicos muy complejos aquí se ha utilizado un sistema un reactor que normalmente se utiliza para cultivar algas y entonces aprovecha la la irradiación solar pues de manera muy eficiente por decirlo así y eso disminuye también los costos bueno y bueno y estas escorias no solo han servido para les digo en condiciones oxidantes o con oxidantes degradar contaminantes en concentraciones pequeñas o micro contaminantes que le llaman sino también cuando se encuentran en grandes cantidades fue objeto de una tesis de doctorado tratar de de utilizar lo que llamamos el mezcal de segunda que representa un riesgo para las poblaciones principalmente de Oaxaca porque realmente lo que se tiene no es mezcal ahí lo que se tiene es este etan metanol aldeídos y otros productos que son pues un riesgo a la salud entonces quisimos aprovechar esos se hizo una campaña de muestreo en varias de las llamadas son mezcalerías artesanales y nos dejaron los oaxaqueños hacer ese ese muestreo se terminó la composición y se trató de simular esa composición en laboratorio y utilizarlo con otro sistema diferente al que ya mostramos que es un reactor perfectamente cerrado en el que se controla la la presión se puede controlar un poco la temperatura y que consta de diferentes lámparas tanto de luz UV como de luz solar y bueno tuvimos pues producción de hidrógeno pero no en las cantidades que deseábamos por lo que ya mencioné de que no los óxidos de hierro no permiten una separación efectiva del hueco para el electrón y y bueno sin embargo pues se obtuvieron también productos artículos un capítulo del libro y también fue acreedor al premio león y por la vialic a la innovación tecnológica 2016 además de la tesis de doctorado que salió de esto y bueno otra mejora pues ya trabajamos con con aguas sintéticas agua destilada pues el siguiente desafío era empezar a trabajar con aguas reales y empezamos a preparar aguas efluentes de secundarios de plantas de tratamiento aguas residuales y esto fue un trabajo que se hizo en colaboración con un centro el CIESOL en Almería España que es el más de los famosos en cuestiones de aplicación de procesos con irradiación solar o con otro tipo de radiación entonces ahí se usó un reactor muy sencillo para degradar un plaguicida que es el tiabendazola que aquí ilustró su composición y bueno se tuvieron también resultados interesantes aquí es el el efluente simulado en rojo es la degradación del de ese contaminante y en rojo pero sin color interior es como se fue degradando el el peróxido de hidrógeno y si comparamos la velocidad o más bien el perfil la cinética de degradación de ese compuesto respecto al que se tiene a los cinco minutos ya se degradó en agua en agua destilada que quiere decir que la matriz los competidores está disminuyendo la eficiencia del del sistema y bueno aquí también lo que se estudió fue cuántas veces podríamos utilizar este las escorias porque no nada más usarla una vez sino y bueno después de cinco usos o reutilizaciones pues vemos que es hasta la quinta que empieza a disminuir la eficiencia y ya se empieza a tener problemas para tener mejores eficiencias de las esperadas y el siguiente trabajo pues ya no es usar aguas simuladas reales usar los efluentes que salen de las plantas de tratamiento aguas residuales y aquí lo mismo con el tiabendazol este podemos ver la comparación este es el efluente simulado y este es el efluente real y como vemos ya cuando se tiene el efluente real pues sí también baja un poco más la velocidad entonces quiere decir que no nada más hay que hacer el trabajo con aguas simuladas en laboratorio hay que irnos a lo que se requiere ya a la aplicación y bueno ya voy casi culminando cerrando esto cuál fue el problema principal pues que tenemos en fases heterogéneas eso limita significativamente las propiedades texturales baja área superficial y entonces la siguiente etapa es mejor utilizar a las escorias a lo mejor con otros agentes oxidantes se intentó por ejemplo utilizar ya mencioné con el las menas de titanio de baja ley al persulfato pero también se intentó utilizar al hipoclorito de sodio y bueno se obtuvieron digamos buenos resultados eventual o mejores resultados velocidades más altas por ejemplo bueno porque aparte el hierro fue utilizado para acomplejarlo por decirlo así con lo que es el ácido cítrico pero volvemos otra vez al problema que estamos en medio en medio homogéneo y estamos perdiendo al catalizador entonces lo último que estamos usando es como materia prima para formar aquí nos se encuentra con nosotros la doctora Karen García que está utilizando como materia prima a las escorias para formar materiales heterogéneos o sólidos pero que tengan mejores propiedades texturales mejores propiedades ópticas que permitan acelerar esas velocidades de de reacción y bueno pero lo que sí se logró manifestar es de que es muy importante la valorización tanto de productos o subproductos y residuos porque esto va a impactar mucho en lo que ahora tenemos que contribuir la disminución de generación de más contaminación y eso es lo que tenemos como responsabilidad los químicos y y bueno les digo ya cuando estamos trabajando con materiales en fase homogénea pues es competitivo y y puede ser aplicado porque también me decían no ya cuando encuentro lo apliques a condiciones reales esto no va a funcionar y si hemos demostrado que ha funcionado el problema es la velocidad entonces pues ese es nuestro principal desafío y bueno agradezco pues aquí todas las personas estudiantes todos los que confiaron y me dieron una carta de apoyo a nivel internacional y nacional agradezco pues al al comité evaluador el que haya considerado que que tengo los méritos para recibir este premio Andrés Manuel de Río en la categoría de desarrollo tecnológico y pues sobre todo a mi familia que ahorita ya vi anda por ahí mi hijo que llegó barriéndose y bueno falta una de mi familiar pero un abrazo a todos ustedes y muchísimas gracias de verdad por su atención al contrario agradecemos a la doctora Rosa María Ramírez Zamora su presentación en la que nos queda absolutamente claro la razón de por qué este obtuvo esta esta distinción que es el premio más importante que otorga la sociedad química de México me parece muy bien le hago entrega del diploma y de la medalla muchas gracias 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 a la doctora por esta brillantísima ponencia gracias está muy bien está muy bien vas a ver profesor profesor gracias 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 por ver el video.